¿Qué tal mis amigos? Ojalá que estén pasando un excelente mañanita mi raza. Te voy a presentar en estos videos una tejana que nos entregaron en las ciudades de Celaya, Guanajuato. Es una tejana de la marca Stetson, la tradicional patrón, propiedad de mi compadre Mauricio Lizardi. Y te voy a mostrar también dos trabajos que ya están finalizados. Un trabajo que se va directamente hasta la comunidad de Naranjillo, municipio de Juventino Roces, Guanajuato. Y otro trabajo que nos va llegando que ya se va directamente hasta la comunidad de Cerro Gordo, municipio de Salamanca, Guanajuato. ¿Qué tal mis racitas? ¿Cómo están? Te saluda tu compa Walter Molina, el Rey Cowboy, desde el Merito Changarro, Copar. Estamos nosotros ubicados en la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato. En el mero estado de Guanajuato, en el centro del país. Aquí muy cerquita de Celaya, Guanajuato, a media hora, media hora de Salamanca, media hora de Villagrán. También una hora de San Miguel de Allende, una hora y media de la ciudad de León, Guanajuato. Así que mi raza, estamos en el mero centro del país. Vámonos pues mi raza, te voy a mostrar los siguientes trabajos. Si tú deseas algún trabajo de limpieza, de hormado, te ofrezco también el cambio de talla. Te hago más grande o más pequeña tu tejana a la numeración que desees. Ahorita te voy platicando un poquito más. Y mi raza, si tú deseas contactarme, ya sabes que única y exclusivamente por WhatsApp 4612521024. Es el número que está aquí en este video, sobre este video. Y si nos ves por el YouTube, debajo de este video. Vámonos pues mi razita, sin tanto preámbulo. Te muestro la primera tejana. ¡A la patrón! Aquí la tenemos la chulada. Mira esta hermosura del compadre Mauricio, que nos la llevó a la ciudad de Celaya, Guanajuato. Te recuerdo, y te hago de tu conocimiento, que estamos entregando y recogiendo también en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Si tú eres originario un poquito más por allá de Querétaro, de los Zapaseos, de Salvatierra, Tamayo, Acámbaro. Y te queda más cerca la ciudad de Celaya, Guanajuato. No quieres trasladarte hasta Juventino Rosas. No lo puedes entregar en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Es muy importante que te contactes previamente con un servidor. Ahí está mi raza, te la muestro. Es una tejana Stetson de la marca. Es una tejana de la marca Stetson. Es una tejana importada de excelente calidad. La edición patrón, que es la edición de 30X. Te la muestro, mira. Ahí está mi racita, porque a ti te gusta ver los interiores de las tejanas. Con un fino tafilete en piel. Mira qué preciosura. Ahí está el símbolo que caracteriza a la patrón. El forro viene bordado con la imagen de Last Drop. De Stetson. Y esta es una tejana en talla 54. ¿Ok? ¿Qué le vamos a realizar? Todo el servicio de limpieza de hormado. Mira su hermosa toquilla de herraje con piedra roja. Y le vamos a realizar algo muy particular. La vamos a hacer cuatro tallas más grande. Así es mi racita. Cuatro tallas más grande. Yo te ofrezco ese servicio exclusivo. Yo puedo realizarte la talla que tú desees. Al estilo que tú desees. Le podemos recortar la falda. Le podemos subir la copa. Le podemos bajar la copa. Todo lo que esté en tu mente. El Ray Cowboy se lo puede realizar. Visítanos en Juventino Rosas o en Celaya Guanajuato. Así es que esta tejana de talla 54. Nacional 6 pulgadas 3 cuartos. La vamos a subir cuatro tallas. La vamos a dejar en talla 58 nacional. Lo que nos viene dando la medida norteamericana. 7 pulgadas 1 cuarto. Y esta está lista. Más o menos en 2-3 días. Pero ya nos ponemos de acuerdo. Este es del compa Mauricio Lizardi. De Celaya Guanajuato. Camarada del compa Alex Ledesma. Vámonos pues con los trabajos que ya te voy a entregar. Te recuerdo que yo te trabajo todo tipo de tejanas. Obviamente como yo tengo la venta de Stetson Resistol. Pues son las tejanas que yo te voy a estar promoviendo. Si tú deseas alguna tejana Stetson. De la edición que quieras. 3X, 4X, 5X, 6X, 10X, 30X, 100X. La que tú desees. Con todo gusto estamos a tus órdenes. Si no la tenemos te la conseguimos. Como siempre te decimos mi Rosita. Vámonos con la primera. La de propiedad de mi compa. Creo que se llama Juan Carlos Servín. Aquí muy cerquita de Juventino Rosas. Se va a la comunidad del Naranjillo compadre. ¿Y qué le realizamos? Es una tejana importada de la marca Wrangler. Esta tejana es maquilada en el estado de Texas. Nos llegó en una situación. En una condición muy, 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 muy mala. Te voy a subir las imágenes también. Aquí en esta misma página la puedes checar. Te voy a subir las imágenes de cómo llegó. Realmente no fue una limpieza solamente. Fue una transformación. Le realizamos una transformación, una restauración. Ya venía en muy malas condiciones. Le formamos, le reestructuramos nuevamente la copa. Él quería una copa ovalada. Ahí está. Estilo rodeo copalito. Quería una falda muy abierta. Desgraciadamente este tipo de tejanas ya viene con una falda estándar. De nueve centímetros, diez centímetros. Normalmente la falda abierta viene hasta once, doce centímetros. Entonces, bueno, se hizo al estilo que aquí hizo el camarada. Se le colocó esta hermosa toquilla en piel y se le colocó una preciosa pluma, compadito. Ahí quedó el estilo. Así se va directamente hasta el naranjillo. El compadito la va a ver. Ahí quedó hermosa, limpiecita. Realmente fue una reestructuración. Te muestro el interior con todo gusto. Y te recuerdo que yo te trabajo todo tipo de tejanas económicas, gama alta, gama intermedia. Económicas, gama alta, gama intermedia, nacionales, importadas. Todo tipo de tejanas te trabajo. No te preocupes. La que tú tengas, le podemos trabajar. Y así quedó el interior. Mira, es una tejana de la marca Wrangler. Ahí quedó. Preciosa. Y ya está lista para entregarse. Lista para el jaripeyazo. Te muestro la siguiente, compadre. Y demostrándote que trabajamos todo tipo de tejanas. Nos acaban de traer esta tejana. Mira qué hermosura. Te aseguro que tú la ves aquí en su base, en el aparador. Y pues no piensas que es una tejana nacional o económica. Ahí está. Es una tejana de la marca Tucson. ¿Qué se le realizó? Todo el servicio de armado. En esta ocasión, no se le realizó el servicio de limpieza de lavado. El propietario solamente quiso el servicio de armado. Quería una falda cerradita. Frente cuadradito. Ahí quedó. Venía con una falda muy abierta. La copa así ligeramente ya sigue sucia. Se les recomienda que al momento de realizar cualquier armado, si ya está en estas condiciones, pues se le realice de una vez el servicio de lavado. Pero en esta ocasión, pues no lo quisieron. Ahí está. Únicamente le realizamos el servicio de armado. La colocación de esta pluma para presentarla. Él no nos pidió pluma. Ahorita que venga, si le gusta el estilo, pues se la puede llevar. Ahora, así quedó. Una tejana de la marca Tucson. Ahí está, compadito. Y te muestro, por supuesto, el interior. Algo particular que se le realizó a esta tejana es que se le cambió el tafilete. Ya venía con un tafilete muy, muy feo. Déjame ver si por ahí lo tengo. Acá está. Mira. Este es el tafilete que ya traía. Y aquí te muestro la marca Tucson. Pero ya venían estas condiciones. Entonces, al llegar cualquier tejana con nosotros, es bien importante lo que siempre te digo. A veces me piden cotización de un trabajo. Pero a mí me gusta checarlo físicamente. Porque cada trabajo es diferente. Cada servicio es diferente. Dependiendo de la marca, del color, de las condiciones en que venga. Tal vez tú requieras una cosa y le quede mejor otra. Bueno, yo te voy a realizar siempre la mejor sugerencia. Te voy a dar varias opciones. Hay gente que desconoce muchas cosas de este mundo. De las tejanas, de los sombreros. Pues tengan toda la confianza de preguntarme. No lo sé todo. Pero sí te puedo apoyar. Te puedo orientar en cualquier cosa que tú requieras. Ediciones, marcas, calidades, formas, hormas, estilos, accesorios, colocaciones. De todo comparito te realizo. Y te puedo apoyar y orientar con todo gusto. Entonces, a esta tejana. Mira. Ya se estaba desmoronando. De hecho, cada que lo tocamos. Mira. A ver si a ver si aprecias. Ahí si aprecias. Mira. Checas. Ya se estaba desmoronando. Y además de ser una tejana en color clarito. Pues se iba a manchar. Entonces, le sugerimos. Que le podía cambiar el tafilete. Que tenemos también aquí en venta. Y por supuesto. Mira. Se llevó un tafilete. De. El Rey Cowboy. Y lleva por supuesto la etiqueta de calidad y de garantía. Que fue un servicio realizado aquí. Con tu servidor. Mi recita. Estos son los dos servicios que ya se van. Esta se va directamente hasta la comunidad de Cerro Gordo. Municipio de Salamanca, Guanajuato. Ahí quedó la preciosura. Mira. Es una Tucson. En color hueso. Ahí quedó. Limpiecita. Hormadita. Se sacudió un poquito. Pero no se realizó lavado. Ahí quedó. Y la Wrangler. Que ya se va directamente hasta el Naranjillo, compadre. Ahí quedó para el compas Servín. Mira, compadito. Vas a estrenar. No hombre. Este compa no lo va a agarrar novia. Está chavo. Está chavo. Va a agarrar novia. Allá las interesadas. Le vamos a subir los datos del compas Servín. Y por supuesto. La Stetson Patron. Que se va a realizar cuatro tallas. Más grande. Limpieza. Hormado. Y va a quedar chula. Ya te la voy a estar presentando en otro video. Mi recita. Cuídense. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Apóyanos compartiendo. Te recuerdo que estos videos son cortesía de la Academia de Baile El Rey Cowboy. Únete a nuestros grupos de baile. En la ciudad de Celaya, Guanajuato. Está este servicio disponible. Mayores informes. Ya te lo sabes. Whatsapp. 461-252-1024. Soy tu compa Valtamolina. Te deseo un excelente inicio de semana. O fin de semana. O dependiendo cuando estés viendo este video. Ánimo raza. Y que siga siendo puro Rey Cowboy. Preventa especiales de Stetson. Ediciones especiales. Preventas. Siempre los mejores precios. También visítanos en Juventino Rosas Guanajuato. Para que tengas la entera y gran seguridad. De que somos un negocio serio y seguro. Puro Rey Cowboy. Hasta la próxima Rosa. Buen día.